Ahí en casa donde estás, acá en la tribuna, se vienen los clásicos de clásicos y vos los tenés que cantar con el grupo Anaconda. Otra vez llegas tarde, nervioso y el pelo mojado y por tu actitud se te nota que se va a tu lado y las palmas se elevan al cielo, arriba a la cumbia colombiano, me duele. Anaconda. Arriba. Eso, eso. Un saludo, un saludo. Al papá de Rodri. Ahí, a la gente de Garín. Jorge Roja, feliz cumpleaños. Cántalo, cántalo. Otra vez llegas tarde, nervioso y el pelo mojado y por tu actitud se te nota que se va a tu lado No te reprocharé si tienes otra mujer en tu vida Pero dime que debo cambiar Tantas veces lo voy a intentar Dime quién contigo, Karen ¿Con quién compartes todas tus fantasías? Pero dime, amor ¿Quién se ropa tu corazón? Dime quién contigo, Karen ¿Con quién compartes todas tus fantasías? Pero dime, amor ¿Quién se ropa tu corazón? Dime, amor Dime, amor Arriba, pasión, dice Dime quién contigo, Karen Con quien compartes todas tus fantasías Pero de mi amor Quien se roba tu corazón Dime que contigo camina Con quien compartes todas tus fantasías Pero de mi amor Quien se roba tu corazón Tu y mi amor por favor Tu y mi amor ¡Arriba! Hay un cariño especial para Imagen Daniela Para Miru Para todo el equipo ¡Eso! Te vamos a pedir que hagas palmas arriba Esto va dedicado para todas nuestras familias ¡Sí! Para toda la gente de la tribuna Que hace palmas arriba ¡Yeah! ¡Arriba! ¡Anaconda! Para Nati Para Flavia Para Barrejín Para el Chino ¡Ay! ¡Pero cante bien fuerte! ¡Vamos de esta vez! Esta es mi canción Mira Yo encuentro camino Para seguir jurando ante Dios Yo ya no soy mala Yo ya no soy mala Y si quieres probar mi ilusión Camina pronto el amor Conmigo Y verás que no veo Poco a poco se trampota en mi alma Que no soy lo peor Lo que el mundo a veces dice a mi espalda Con los amores mejor Que nos enfrentemos La verdad es que a la cara Sin razón No hay razón Que lo nuestro siempre se quede en nada Tanto amor no se puede olvidar Qué bonito es vivir No se puede evitar Que te brindo yo a ti más amor No te puedo dar más amor Sería de amor y más amor No te puedo dar más amor Sería de amor y más amor Bebé Báilalo con el Grupo Anaconda Amor ¡Puepa! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Un saludo grande para Juliana, para Alma Para Doña Julia Cumbia colombiana ¡Arriba! ¡Para Trenzas Mejuta! ¡Para tu familia, Silu! ¡Ángalo! ¡Dice! Cuando pienso en ti De madrugada Mi señor me sabe bien Pues huele a ti mi almada Pues que un pico yo soy feliz Luz amarada Ven junto a mí Amor de todos los días Te regalo Mi canción Que nos hace falta De armonía a mí Lleva mi corazón Ven junto a mí Inventa de sorprendidas Y yo Te enamoré como aire fresco Suplarás Como quieras Que seas sabé ¡Arriba! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¿Te extrañaban? Yo sí ¡A la punta! Un saludo grande a Patricia Mi febrera Te quiero, vieja ¡Arriba! Dale palmas arriba Que esto sigue escuchada Y explota la tribuna de pasión ¡Arriba! Amor, si me fallaste Esta es tu canción ¡Arriba pasión! ¡A la mano y cebollos! ¡Gózalo! Dale, ven, serpán de sandro Y dice Tú me dijiste que me ibas a olvidar Tú no pensaste que me ibas a matar Con tus desprecios y tu tonta vanidad Con tus promesas y tu forma de engañar Para nuestros productores ¡Arriba! Los hermanos de la Toni ¡Ahí arriba! ¡Para Adrián! ¡Oy! ¡Y a Renata! ¡Báilalo, mi amor! ¡Arriba, bebé! Y si los amos en casa ¡Grítalo! Pero fallaste No has podido olvidarte de mi amor Fallaste No he podido olvidarme de tu amor Fallaste Ya no puedo aguantar ese dolor Fallaste Fallaste Sé que también lo sufres como yo ¡Bien, pelo, bien, arriba! ¡Arriba! ¡Fuye! 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 ¡Gosa la cumbia! ¡Colombiana, bebé! ¡Grupo Panacosta! ¡Fuye! Seguimos en esta tarde hermosa de pasión de sábado trayéndote nuestra cumbia mexicolombiana Así que, dedicado para todos esos amores que han nacido de miradas que han nacido en... ¡Ay, en la oscuridad! ¡Sí! Escuchá esta canción que seguramente te va a gustar Así que, cuando quieras, maestro ¡Dispárala nomás! ¡Eso! ¡Dicela! ¡A la cumbia! ¡Cantando en casa! ¡Dice! Saca tus ales con ella mejor no me mentas por Dios Tienes una doble vida y la ves escondidas ¡Oh, no! No le mientes Decir que soy tu amiga Es otra vez de tus mentiras Lo tienes con el sol Amor de tres Y es una mala relación Y es una mala relación Y ella no yo Esta no te perdonamos Amor de tres No sirve para el corazón Fuerte de ti Que solo es mejor que a tu lado ¡Ajá! Si pensaste Que solo es mejor que a tu lado ¡Ajá! 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 Que solo es mejor que a tu lado Las manitos bien arriba, bien arriba, bien arriba Porque esto no se termina, esto continúa El Grupo Anaconda llega para no irse Las palmas bien arriba Grupo Anaconda sonando mi compasión ¡Arriba! ¡Arriba, bebé! ¡Se lo dedicamos! Desde todas las mujeres enamoradas como yo A nuestros amigos, a nuestros esposos Mira Yo no pensé que usted me fuera a despertar Esa gran emoción que siento yo, que siento yo Yo nunca imaginé que no se iba a encontrar Ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo ¿Cuánto diera por temerlo? Mi vida, mi vida, pero nada va Por descubrir el misterio Esos ojos tan bonitos guardan Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme, no sé ¿Por qué? Porque le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande, tan bien Que casi no entiende de eso Por eso perdóneme si no hago bien Pero por usted me muero ¿Por qué? Porque lo viene a conocer, señor ¿Cuándo es su vida? Cuando es su vida toda vez Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo y poder sentir su piel Amor Sí, señor Lupe Anacón Las manitos arriba En casa Qué poco Fue para ti Jamás lo habría imaginado Como accidente bien planeado Que de amor Qué poco Significó El tiempo que juntos pasamos Tantos secretos combinados Que de amor Qué poco Resultó Tanta cadancia y fantasía Solo un discurso de cobardía De excepción Porque no No lo vi Que este amor No era amor Para mí Porque no No interrumpí Y sentir Hacia ti Porque no Es poco Imaginar Como es que a veces nos pasamos Creemos cosas Tan solo vamos Al azar Que poco Comprende Comprende Cómo es que nos involucramos En juegos que nos vuelven malos Conviendo Conviendo Porque no Porque no No lo vi Qué buen dueño De mis sueños No elegí Porque no No interrumpí Mi sentir Hacia ti Porque no Qué poco Qué poco Muchísimas gracias Pasión Hasta la próxima Gracias Chau